Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es, bueno, las notificaciones de PlayStation 4. Y bueno, como ya estáis viendo, aquí pone p.t. No sé ni siquiera qué es lo que es, sé que es un juego de miedo por el Rubius, que prácticamente hace poco que lo ha subido, y me he visto prácticamente menos de 5 minutos, seguro, unos 4 o unos 3 minutos, hasta que aparecía una mujer en una puerta, asomándose, y ahí es cuando decidí yo descargarmelo, porque es una demo y jugarlo. Yo no estoy acostumbrado a jugar juegos de miedo, es más, no me gustan. Tengo uno, por ejemplo, que es, tiene que estar el Auslast, lo he jugado, no da tanto miedo hasta donde yo he jugado, ojo, pero no sé, no me convence. Está bien la historia, lo he visto por YouTube y al final me ha encantado la historia y demás, pero lo que es jugándolo, la verdad es que nunca me llaman estos juegos. Así que, bueno, voy a probar el p.t. Que no tengo ni idea de qué va, bueno, del principio sí, sé que es como modo bucle, perdón, y vamos a ver qué tal. Se me acaba de descargar, lo habéis podido ver, se ha descargado hace 12 minutos, sé que tiene un diálogo muy interesante, por cierto, que he estado leyendo, porque el Rubius, por ejemplo, una cosa que él hace, y que la verdad me molesta un poco, es que está viendo un juego y no lee el discurso que, bueno, lo que se está hablando de ese juego. Están contando que han asesinado a una hija, a la madre, que tenía un bebé, que estaba embarazada, no sé qué historia, y él nota ahí sin más, qué miedo, qué miedo, qué gráficos, no sé qué. La verdad es que parece que tiene muy buenos gráficos. Vale, subtítulo español, todo esto lo voy a dejar así sin tocar, ajusta el brillo, vale, eso es lo único que debería tocar. Vale, yo creo que menos, ¿no? O lo voy a dejar como está, ¿no? Que supuestamente lo... es que debería menos, vale. Así, ¿no? Es que yo estoy medio ciego, vamos a ponerlo... yo estoy medio ciego, la verdad. Y si asusta, va a asustar igualmente, ¿no? Digo yo. Así que, español, vale. ¿Y ahora qué? Opciones, regresar. 7, 7, 8, 0, S. Empezamos con un diálogo raro y estamos aquí en una habitación. Me voy a callar cada vez que haya diálogo, ¿vale? Porque intentaré hacer una cosita. Aquí vemos una cucaracha. Esto es lo que más miedo me da. Creo que lo que más miedo me va a dar son los bichos. Porque desde que tuve una experiencia con las hormigas, ya eso me traumatizó un poco. ¿Le tienen miedo a las hormigas? ¿A las hormigas en grupo? Sí. A una, a 20 o a 50 solas, no. Pero cuando son ya un montonazo, chaval, que te miran... O sea, cuando te sientas, por ejemplo, en un pollete... Esto tiene muy buenos gráficos de momento. Vale. Abrimos. No estoy tocando nada. Voy a comprobar los controles antes de nada. ¿Vale? Supuestamente estamos... Vale, no se puede saltar. Triángulo, círculo... R... ¡Eh! Ah, vale, se lo dije. Vale, R3 aumentas la... O sea, aumenta... Hace zoom, ¿no? Con los ojos. Hace zoom. Es un poder que tengo. Creo que este juego va de superhéroes. Vale. Hay una cosa que está muy guapo, y es que cuando volvemos la vista aquí, es como que se distorsiona un poco la imagen, ¿no? Eso lo hace más real. Yo voy a ir a mi aire. Yo nunca he jugado a juegos de miedo, pero a mí me gusta inspeccionar todo. Aquí vemos una hora, las 23.59. Vemos por aquí cosas. Vale, perdonadme, pero voy a hacer otra cosita, porque la he cagado. O a lo mejor no la he cagado. A ver, debería haber subtítulos. Pero parece que no los hay, ¿no? No, 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 no. Sustítulos en español, sí. Pero parece que no hay subtítulos, ¿no? O a lo mejor tocando yo un botón lo he desactivado sin querer. Me cago en panini, tío. Yo no puedo empezar los juegos de miedo normal y corriendo. No sé muy bien, pero los subtítulos aparecen y desaparecen. La verdad, eso es algo que no me gusta, ¿vale? Hay que ir supuestamente por la puerta. Por cierto, estoy con la luz apagada también. Lo que pasa es que no me grabo la cara. Y estoy también con unos auriculares de estos que, bueno, que son la leche, ¿no? Que se meten dentro del oído. Así que estoy escuchando estupendamente. Supuestamente, joder, vale. Me ha asustado un poquito con la puerta. Pero bueno, estoy preparado para... Lo ve, como ya he dicho, es modo bucle. Mirad la hora. Sigue siendo las 11.59. Pasará algo. Mira, fijaos en el reflejo. Me gusta bastante. Aquí podemos observar un poco. Mira las chucherías y todo. Mira, podemos aumentar. ¿Se puede hacer más cosas con los demás botones? No, con el botón... ¡Eh! Vale, ese es el botón táctil. No, no se puede hacer más nada. Bueno, supuestamente en esta puerta se asoma una mujer. Pero no lo sé. Bueno, no sé cuánto dura la demo. Supuestamente dura como una demo, ¿no? Una hora, 40 minutos. Una cosa así. No se puede ir por aquí. Y supuestamente cada vez que haces un bucle... Cada vez que haces un bucle... ¿Hola? ¿Quién es? ¿Lo ves? Es que esto a mí no me da miedo, de verdad. Esto a mí no me da miedo. Ahora, si me salta un bicho ahora mismo... Pues sí me daría miedo. Pero ahora... Lo que viene siendo ahora, ¿no? A mí me da miedo cuando pasa. Cuando no pasa, pues no me da miedo. Ojo a lo que estoy diciendo, ¿vale? Porque a lo mejor me asusto... A ver, vamos a ver. Espérate, va a ser por aquí... O algo. Es que no tiene sentido. Vamos a ver. Vemos como se distorsiona la imagen. Eso me encanta. Eso puede dar una sensación de terror... Muchísimo más... O sea, muchísimo mejor. Supuestamente debería estar abierta, ¿vale? Esto, todo esto lo vi yo en el... En el vídeo este del Rubius. Así que de momento, claro, tampoco es que tenga mucho miedo, ¿no? Más adelante, supuestamente, pues pasarán cosas. Creo. No lo sé. Ahora no lo sé. Tampoco me he visto el vídeo entero del... Del personaje este. Y los cuadros están un poco ahí mal hechos, ¿no? O sea, digo, el que lo haya pintado. Vale. Vale, lo sabía, lo sabía. Me dan un poquito de asco las cositas estas. Menos más que no son hormigas. Y que no tenemos cuerpo. Eso habría estado mejor. Como... Pero bueno. La verdad es que... La calidad gráfica de este juego te mete directamente en el papel. Porque parece que lo estás viviendo de verdad. Y el movimiento también de la cámara y demás. Pues también. Vale, ahora van a empezar ya los sustos, supongo. Esto habrá... Vale, está abierta. Así que yo paso. Voy por ahí. Esto... Vale, se cierra. Es que no, no sé correr. No sé correr. Pues no se puede correr, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor... Es que también... Para que se abra... ¿Lo ve? Para que se abra esto... No, amigo mío. Esto ya no lo sabía, ¿eh? No me acordaba, la verdad. Para que se abra esto... Vale, aquí... ¿Qué pasa? No hay nadie. Lo ve. Si ahora me aparece alguien detrás... Pues me asusta. No se ve nada, así que... Aquí es cuando... Ahí vemos a alguien. Vale, la verdad es que da un poquito de miedo. Pero... Solo un poquito, ¿eh? De momento nada. Supuestamente ahora es cuando aparece la mujer... Y es cuando yo quité el vídeo. Pero no aparece. Y por eso me va a dar susto. Porque sé que aparece, pero no aparece. Y cuando aparezca, va a ser cuando yo creo que ya no aparece. Y... Y nada, pues... Vámonos para atrás, yo qué sé. Es que no sé muy bien lo que... Es que tampoco sé muy bien cómo puedo abrir la puerta esa. ¿Abogado? Eh... Aumentar no creo que sirva mucho. A lo mejor para que salga la tipa... A lo mejor... A lo mejor... Chaval. Sí que me he asustado. Vale. Vale, vale, vale. Esto da un poco de cague. Estoy solo en la habitación. Madre mía, madre mía. He dicho que no me molesten por nada el mundo. Al menos durante media hora. Bueno, en verdad he dicho... Por lo menos media hora. Pero he dicho así en plan... Si me hacen la cena o lo que sea, pues ya vengo yo. No, no hace falta que me llames. Vale, estamos escuchando ruiz. Cojones. Esto no lo he visto, ¿vale? Esto no lo he visto. Si hago así desaparece, no. Esto no lo he visto. ¿Y pasa algo si me acerco? Eh... Chaval, me ha asustado un poquillo. Vale, pues... Vale. Yo es que soy muy subnormal. Y siempre pienso en las cosas que pueden pasar. Y sé que se va a encender la luz. Y va a estar aquí a la izquierda. Vale, me ha asustado, pero... No hay nadie. ¿No hay nadie? Vale, no hay nadie. Seguro que no hay nadie. ¿Sabes por qué? Porque la puerta está abierta. Por eso no hay nadie. Vale, pues esto da un poco de cague. Mira, se me traba la lengua ya y todo. Vale, seguimos con la misma. Ahora esto no cambia. No sé si cambiará algo. Tampoco me he fijado si cambia algo. Supuestamente no debería cambiar nada, ¿no? Todo está igual, creo. O por lo menos no me he fijado. Vale. Muy bien. Pues supongo que hay que entrar. Tip. Vale, una linterna. Seguro que hay que entrar. ¿Sí? Seguramente habrá que entrar. Típico de que ahora pase algo. Vale, la he cogido sin más, ¿eh? Solamente con mirarla, ¿vale? Estoy mirando en el suelo. Ah, no. En el suelo, no. En la pared. ¿Qué cojones? Vale, vale. Bueno, pues nada. Ahora nos asustarán o algo. Seguramente nos aparecerá algo en la maldita cara. Y estoy un poco... Qué asco, chaval. Yo aquí no cago, aunque me esté... Aunque me esté cagando. ¿Qué cojones es esto? Qué asco. Vale, bueno. Qué asco. Perdón. Esto es un feto, ¿no? Ah, vale, 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 vale. El bicho ese que me cerró la puerta supuestamente será la madre o la niñera. Porque creo que era una mujer y lo está abriendo. Y yo no voy a salir. Yo me voy a quedar aquí porque aquí tengo agua y tengo comida. Porque al niño me lo puedo comer. Al niño me lo puedo comer. Así que tú decides. Si me pegas un susto, reviento al niño. Verá, verá, verá. Va a pasar algo. La música nos está diciendo que va a pasar algo. Vale, nos vamos a acercar. Nada, no pasa nada. Si el juego es todo el rato así tan pausado, no me gusta. Porque me aburre. Ah, mira, se ha abierto. Ah, no, no, no. No se ha abierto. Me había parecido que se había abierto al ponerme aquí. Pero no. Entonces, ¿cómo? ¿Eh? Ah, vale, que nos pegamos un cabezazo. Ya está. Vale, pues el niño ha dejado de llorar. Si se puede llamar así. ¿Qué asco, tío? ¿Cojones? El espejo está estupendamente. ¿Habéis visto que refleja? O sea, no se ve mi cara. Pero refleja. Madre mía. Ahora sí podemos salir y verás. Pues de momento, de momento. No está. Es que, es que verá, verá. Es que la puerta está abierta. Y me va a venir seguramente el gigante ese. O la mujer. Ya verás. Pero control, control. Porque esto es un juego. ¿Esto es un juego? Vale, no pasa nada. Menos mal. Madre mía. ¿Qué pasará en lo siguiente? Lo descubriremos a continuación. Yo, en serio. Os prometo que yo no he visto. O sea, yo no he visto entero el vídeo. Del Rubius. Y todo esto. O sea, es que no lo he visto. Así que no sé lo que va a pasar ahora. La puerta está abierta. Por lo tanto. Indico. Esta puerta también está abierta. Aquí va a suceder algo seguro. Escucha hasta el final. Que apenas estamos. Aquí va a pasar algo fijo. No se puede confiar en el agua. A ver si sigue traduciendo. No, no. Bueno. La puerta está otra vez cerrada. Me da miedo un poco. Pero bueno. Pues nada, no hay nada. Seguimos para adelante. Va a estar detrás. Bueno, de momento no hemos escuchado la puerta. Así que nada. No se puede correr. Me da 24... 20, 48, 63. Perdón. 20, 48, 63. Cuando termine de grabar. Me veré otra vez el vídeo. Para saber todo lo que dicen. Y para... Vale. Aquí. Ah, pues... Aquí sí que va a pasar algo. Si antes no ha pasado con todo abierto. Aquí va a pasar algo. Es que... A mí me da miedo porque... Escucha hasta el final. Que apenas estamos comenzando. Vale. Se repite toda la grabación igual. Como el bucle. Uy. No se puede confiar en el agua. Vale. Me da miedo, chaval. Me da miedo siempre mirar aquí. Joder. Bueno, pues no hay nada. Otra vez, cabezazo. Y... Madre mía. Típico que cuando me gire, ¿no? Eh... ¿La linterna se me está agotando? Pregunto. Vale. Hola. Espérate, vamos. 20, 48, 63. Vale. Ahora mismo estoy un poco cagado. A ver. Cucu. Espera, a ver. Cucu. Mira detrás de ti. Los cojones. Dije que mire... Vale. Pues nada. Miedo. En serio. Creía que me iban a atacar. Me cago en todo. Vamos a ver. ¿Me asustan ya? ¿O a qué van a esperar? Vamos a ver. Detrás mía hay una pared. Así que... Vale. Vamos a seguir por aquí. Vale. Soy yo haciendo ruido. Vale, vale, vale. Vamos a mirar para atrás. Madre mía, eh. Vale. Tengo el corazón un poquillo. Agitado. Pero solamente un poquillo agitado. Me ha dicho que mire hacia atrás. Pero eso, claro. Es una grabación que a lo mejor también me lo ha dicho. Eso va a alegría que era una mujer la lucecita. Bueno, pues nada. Aquí estaremos un año porque el juego es así. Por eso no me gustan los juegos. Pero... No me callo, eh. Si no me... ¡Ah! Joder. Me has asustado, eh. Lávate los dientes, hombre. Chaval. Vale. Control. No pasa nada. Me ha echado su aliento. Obviamente, como no se lava los... ¿Qué está haciendo? ¿Me está orinando? Me está comiendo. No lo sé. Porque yo no me quejo. Bueno. Me he asustado, ¿vale? Me he asustado. Muy bien. Venga. Pues nada. Sigamos. Si es que sigue. No será hasta aquí la demo. Esperemos que no. ¿En serio empezamos de nuevo? ¿En serio, tío? A ver. El juego este gráficamente está bien. Pero lo que... O sea, el... ¿Cómo se pronuncia? Outlast, ¿no? Ese juego para mí... Jugablemente estaba mejor que este. 10.000 veces. Había más acción. Aquí, ¿qué pasa? Va a ser todo el rato igual. Porque yo ahora voy a ir a toda pastilla, ¿eh? A mí me da igual que me echen otra vez el aliento ese. Si... Total, voy a empezar de nuevo. Yo sigo para adelante. Es que... A ver, puede asustar. Pero asusta un poquito. Hombre, la tía esa ha asustado, ¿no? Él escucha hasta el final. Apenas estamos comenzando. Todo el rato igual. No me gusta el juego. Bueno, pues voy a esperar a otro susto. Cuando me asuste, pues ya lo quitaré. Porque creo que ya está bastante... Es que no sé. O completo la demo. ¿Qué me decís? A lo mejor lo voy a dejar en otro susto. Ahora me voy a volver. Puede que me asusten. Pero, a ver. Todo está en la mente. Simplemente. Todo está en la mente. Control. Control. Simplemente control. Sabemos que es un juego. Que sí. Que parece que está real. Por lo menos no tengo puesto... ¿Cómo se llama? Lo que... Las gafas esas. Tendremos que entrar otra vez en el cuarto de baño. No lo sé. A lo mejor hemos empezado de nuevo. Y tenemos que hacer otra vez todo. O sea, acercarnos a esta puerta para que se abra la otra. Como sea así, en serio, termino. Bueno, pues nada. Perdona si hablo mucho y no sea un molesto. Pero es que cuando esté nervioso, hablo más. ¿Vale? Y si encima tengo que comentar un poquito... Mira detrás de ti. No voy a mirar porque... Te estás repitiendo todo el rato y la puerta no se ha abierto. Venga, vamos a mirar. Joder. Me voy a asustar. Aquí sí que me voy a asustar ya, ¿eh? Joder, tío. Esto es... Creo que lo voy a quitar. No por miedo, ¿eh? Bueno, un poco agobiantes. Escuchamos algo a la izquierda. Hay una ventana. Está lloviendo. Bueno, puede salir al... 20, 48, 63. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a interactuar aquí. A ver si se puede. Es que no se puede interactuar nada, tío. Chaval, me he asustado con esto. Ya os digo, me asusto yo más solo que... Que el propio juego. Pero bueno. Dicen... O sea, dicen. Vamos. El Rubius que... En serio. El Rubius muchas veces es un cagado. En serio. O sea, cada uno es cada uno. Yo no estoy diciendo que sea un cagado. Bueno, lo estoy diciendo. Para mí es un cagado. Pero bueno. Para otro yo puedo ser subnormal y punto, ¿no? Cuestión de gustos. Era el... Vamos a ir por aquí. Mmm. Cabezazo. Ariete. Ariete. Ahora como... Verás. En serio. Lo voy a dejar, ¿eh? Esto que leches es. Parece un cristal roto, pero es un cuadro. En fin. Escuchamos cosas, pero es que no pasa nada. Y yo me aburro. Y no tenemos ya la linterna ni nada. O sea... Aunque el juego la verdad es que está bien hecho. Pero lo que es la jugabilidad... Bien. En fin. Lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis más. Pero... ¿Esto se puede guardar? Creo que no se puede guardar. Bueno, pues... No sé. A lo mejor hago aquí un corte, ¿vale? O no. Es que no lo sé. Es que va a durar mucho. Es que va a durar mucho, tío. A ver. Ábrete, tío. Vamos a ver. Ah, bueno. La linterna, claro que la tengo. A ver. Si hacemos así nos darán el fusto más cerca. Venga. A ver. Ahí. Más cerca. Pues ya estoy al tope, tío. No entiendo. Bueno. Pues creo que aquí termina la demo. Si alguien sabe... Cómo continuar... Es que, tío. Es que esto... Vale. A lo mejor hay que hacer algo aquí. No tengo ni idea, chaval. Ni idea, pero ni idea. Vamos a dar un último paseo. Y lo dejo ya. Porque es que, madre mía. En serio. En serio. No sé muy bien de qué va el juego. A lo mejor ahora lo que hay que mirar es por la ventana. No creo. Sería un poco absurdo, ¿no? Una persona normal no miraría por todas las ventanas. Así que lo vamos a dejar aquí, sí. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ahora me vuelvo y hay un susto. No. Espero que os haya gustado. Vamos a ver un poco las fotos. Ah, vale. Esta es la mujer que murió. O yo que sé, que ha pasado. Y está aquí. Solamente que ahora no tiene gafas. Y tampoco tiene los dientes blancos. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Chaval, el perchero me ha asustado. En fin. Adiós. Pues vaya juego, tío. En verdad tampoco ha sido para tanto. Yo creía que iba a haber más sustos. 23 minutos. Tampoco.